En una rueda de amigos la noche vamos pasando con mis viejos compañeros el vino vamos quemando con mis viejos compañeros el vino vamos quemando una guitarra a mi lado siento cantar con fiereza cuerpo con venas de cuerda compañera de tristeza cuerpo con venas de cuerda compañera de tristeza Zambita que están cantando creces dentro de mi pecho la noche ya está en acecho al cantor lo está esperando Chinita quiero tu abrigo te canto y no estás conmigo Churo es el vino que tomo Chura es la vida que llevo y hay ser corta la existencia pa' llegar donde yo quiero y hay ser corta la existencia pa' llegar donde yo quiero una buena compañera con mi poncho se ha cubierto a mala ya quien pudiera taparla después de muerto a mala ya quien pudiera taparla después de muerto Zambita que están cantando creces dentro de mi pecho la noche ya está en acecho al cantor lo está esperando Chinita quiero tu abrigo te canto y no estás conmigo Chau! 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 Chau!